Es tremido, es que es tremendo, pero una cosa... Una pareja tan joven... Claro que sí, ellos estaban en la casa, como sabemos, él estaba en el sofá, pues estaría tranquilo, relajado, tal, por la hora que posiblemente ocurrieron estos hechos. Ella dándose un baño, el perro, su mascota estaba por allí, y esto de repente inhala monóxido de carbono y... ¿Qué pasa? Ha habido a haber algo que se supone que es monóxido de carbono, porque además es la intoxicación más frecuente. Es la que más se produce en el ámbito del hogar, por combustiones incompletas, por un termo de butano, un termo de gas natural, que no arde bien. Fíjate, si además es un domicilio que no se frecuenta mucho, es posible que esas conducciones no estuviesen en perfecto estado. Y debe ser además un tóxico que les ha hecho, primero, adormecer. Siempre se ha hablado de esa muerte dulce. La muerte dulce del monóxido de carbono, exactamente. Les ha hecho adormecer, luego les ha hecho entrar en coma, ha debido provocar convulsiones y esos vómitos... ¿Y no te da tiempo a reaccionar? ¿No te da tiempo a darte cuenta que de repente es un sueño que te vas? Tienes un sueño muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, si te pillan el sofá o te pillan la bañera, te recuestas y te duermes. Y se acabó todo. Y se acabó. Es que ese tipo de gases, cuando hay una combustión incompleta y se produce ese monóxido de carbono, ese gas desplaza rápidamente al oxígeno de la sangre. Tiene una capacidad, por fijarse en los hematías, en los glóbulos rojos, muchísimo mayor que el oxígeno que respiramos. Lo desplaza. Y lo primero que ocurre a un cerebro cuando le llega poco oxígeno es que entra en un proceso de letargia. Se queda un poco atontado. Pero parece que se produce un vómito. Sí, pero los vómitos vienen... Pero no hasta reaccionar de... No hasta reaccionar de... No hasta reaccionar de...